al estrés damos vuelta y nos regresamos sale, aquí empieza lo bueno jóvenes las canastas arriba, vuelta y nos regresamos y los que están bien por sudos quiero que levanten los canastas y las chenas hacia arriba, sale, a ver que se escuchen que se ve bonito eso, eso, suertudos con lejudos fuertes donde están los más familiares déjenme en Facebook vamos a llamar a los familiares y ven con los canastas acá vale, entonces damos vuelta y nos regresamos sale, una, dos y tres vuelta y nos regresamos hasta arriba los canastas que se vean bonitos si señor todos los cuadrinos los cuadrinos de video los cuadrinos de velación los familiares y los hermanos de la fecejada las óptas así las óptas sobrinos de velación ¡Gracias! ¡Gracias!